Y con mucho cariño para el distrito de Chocos en la zona sur grande de la provincia de Yaullos Y para nuestros hermanos de Chocos en el Perú y en otros países Aquí está este tremendo éxito que hizo Centro Social Chocos Con la gran orquesta, folclórica, selección y aullos de Félix Cortés Lázaro Y para nuestro amigo Javier Rasguardo Rodríguez en Acoya, Cauja Música Y para nuestro amigo Javier Rasguardo Rodríguez en Acoya Que lindo baila Música 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 Música